En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Sábado 14 de Julio del 2018 Tenemos el Día de la Tierra Magnética Hun Kaban, el Kim 157 Comenzamos una nueva onda encantada Una nueva trecena maya El propósito que lo marca el tono 1 En numerología maya el punto Y es lo marca La Tierra Kaban, el sello maya número 17 La Tierra, Kaban, nos recuerda Que no estamos sobre la Tierra Somos expresiones de la Tierra La Tierra nos está soñando a la existencia La Tierra se relaciona a la naturaleza Son las señales Las sincronicidades Nos recuerda El momento presente El aquí y ahora Estamos evolucionando en conciencia Y es en esta experiencia física Que podemos alcanzar mayores niveles de conciencia En este plano terrenal Estos 13 días Se nos invita A prestar atención A las señales A las sincronicidades Nada es casual Todo es causal Sincrónico El Sol King Más que ser un calendario Es un sincronario Nos recuerda Que todo es sincrónico Que nada es al azar Estos 13 días Se pueden dar aparentes casualidades En nuestro camino Quizás alguien que no veía hace mucho tiempo Te lo encuentras Te la encuentras Una llamada telefónica Inesperada Ciertos encuentros con ciertas personas Prestar atención Especialmente viviendo el momento presente El aquí y ahora Porque estos eventos Tienen el potencial de cambiar Estos 13 días El rumbo total De nuestra vida Eso es Si nos mantenemos En el momento presente En el aquí y ahora De otra manera La energía Puede sernos Muy mentales Y si estamos pensando En el pasado O en el futuro En vez de estar en canal central Estamos en canal De dramas Familiares De listas De compras De que va a pasar No vemos las señales Son señales Porque son sutiles Pero nos van indicando El camino Nuestro ser superior Hay muchas energías Que nos apoyan Que por no verlas Nos han enseñado Que no existen Pero hay más Kabah nos invita A conectarnos Con la naturaleza Es la más grande Maestra Y sanadora Cuando pasamos Tiempo En la naturaleza Nos damos cuenta De la perfecta Armonía Que hay Que existe Como hay Miles de especies Conviviendo En la armonía Nos ayuda A sanar Especialmente Si vives En la ciudad Es muy recomendable Pasar tiempo En la naturaleza Especialmente Con tanta Contaminación Electromagnética Personas Concreto Caminar Descalzos En la tierra Ser Garaoni Nos ayuda A sanar Muchas enfermedades Desde artritis Problemas De circulación Dolores Espalda Etcétera Llegan Por realmente Conectarnos Con la tierra Porque hemos perdido Esa conexión Con el calzado Y luego La mayoría Suelas De ule Que es un aislante Es conectarnos Abrazar un árbol Sentir Su energía Están vivos Y nos brindan La vida La tierra La tierra Nos recuerda Que estamos Evolucionando Lo único Que nos vamos A llevar De esta Encarnación Es el nivel De conciencia El alma El alma Encarna En un cuerpo Físico Para alcanzar Mayores niveles De conciencia Para demostrar Realmente Una cosa Es saber Conocer El camino Y otra Cosa Es Caminarlo Las personas Con este Sello Son personas Terrenales Se conectan Con la tierra La ayudan Son personas Sociables Hay una tendencia Que pueden ser Muy mentales Muy lógica Se les recomienda Prestar atención Al ego Trascenderlo Porque al volverse Uno muy terrenal Sentimos Que somos Cuerpos Físicos Y que de vez en cuando Tenemos experiencias Espirituales Y sentimos Que el valor Que la felicidad Es la acumulación De bienes La posesión Etcétera Nos perdemos En este Maya En esta ilusión La posesión El dinero No son malas Podemos poseer Todo lo que queramos Las cuestiones Que no nos Posean Porque es fácil Sentir Que la felicidad Es la acumulación De bienes Materiales Y la felicidad Es una decisión Personal Nadie Ni nada Nos puede Brindar Esa paz Esa felicidad Que no Hayamos Logrado En nosotros Mismos Evolucionar Acabamos De terminar La onda Encantada De la semilla ¿Verdad? Nos recordaba Que cuando Nacemos Nacemos Como semillas Tenemos La vida Para poder Romper Esas cáscaras Germinar Y ahora Con la tierra Realmente Nos recuerda Evolucionar 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 La conciencia Porque la mayoría Nos perdemos Totalmente Nos perdemos En el mayo La mayoría Somos Egos Caminando El ego Es esa personalidad Que la mente Crea Y nos Identificamos Sentimos Que nuestro Valor Depende Del título ¿Verdad? Licenciado Ingeniero De las posesiones Del carro ¿Verdad? Y que carro Maneja ¿Verdad? Para ver Que cuánto Dinero Tiene Y de ahí Ya le damos El valor Muy interesante Porque Hace un tiempo Que Que me dediqué A la acumulación De bienes Materiales Andaba En ese rollo Y pues Traía un Lincoln Trajes Reloj De oro O sea Andaba Pero al máximo Y pues yo me daba cuenta La gente Te trata bien O sea Nada más Te ve así Y inmediatamente La percepción Es Wow Tiene el dinero Y ahora que me he visto Así Me tratan Horrendo En verdad O sea Como que te das cuenta Hasta en las tiendas Y todo No hay más Si traes Coribijos Y eso Como que Ay no Y Y bueno Luego hasta Te andan checando A ver si no te robas Algo Y es muy interesante Porque ahorita Te di unas experiencias Donde te das cuenta Como las personas De la percepción Hay personas Hay personas Que roban Mienten Y todo Y roban bastante De diferentes formas Pero como se ven bien Según ellos Se visten Se pintan Se arreglan Todo mundo Tiene la percepción Y son más ladrones Y tiene que ver Y tiene que ver con lo terrenal Por eso No perdernos Fíjate en lo que la gente hace No lo que la gente dice O como se ve O como se viste Ve Sus acciones Si les pudieras Poner una cámara Cuando nadie Los está viendo Y nada más Observarlos Vas a aprender Más Que todo lo que Te puedan Recitar O decir Por eso Las señales Estos 13 días Si estás en una relación Comenzada En una persona Y todo Todo mundo Se vende No yo soy el mejor Me encantan los niños Los animales O sea Todo mundo Se hace ver así Pero hay señales Tú te das cuenta De las personas Porque no Cómo tratan A los semejantes Cómo tratan A los que se consideran Supuestamente Personas Que Que ganan menos dinero Y cosas así Ahí te das cuenta Mucho ¿Verdad? Cómo Cómo tratan A la gente Que limpia A la gente Que recoge la basura A los meseros Ahí te vas a dar cuenta Presta atención Eso te va a dar Por eso se llaman Señales Esas no miente Estos 13 días Prestar atención A las señales A las personas El tono 1 Nos marca el propósito ¿Cuál es nuestro propósito? Cada encarnación Tenemos varios propósitos No nada más es uno Uno Tu misión Es tu pasión Es hacer lo que ama realmente O sea Hacerlo de una manera Comienza a hacerlo Tu COVID La energía del dinero Va a llegar En verdad El gran espíritu Siempre nos apoya Especialmente Si haces lo que amas Te expresas Y más Y brindas servicio El tiempo pasa El dinero Lo recuperas El tiempo no Por lo tanto El tiempo es más valioso Que el dinero ¿Cómo lo estás Gastando tu tiempo? ¿Con quién lo pasas? ¿Cómo lo pasas? ¿Haces lo que amas? O nada más estás dejando Que cuerra la cuenta Y eventualmente Te van a dar La tarifa O sea Porque esta encarnación Tiene fecha de caducidad Otro de los propósitos Es reconocer Nuestra dualidad Y poder integrarla Es por eso Que esta información Es de gran ayuda Porque nos ayuda En el autoconocimiento La carta natal maya Por eso dediqué mi vida Después de una lectura No me conocía Y fue tan Tan maravilloso De una manera Tan simple Que me cautivó Porque la revolución Más importante Es la personal Sin importar Las políticas Todo lo que hagamos Y justicia Y todo eso Tenemos que cambiar Nosotros Pero si no haces Consciente tu dualidad Tus sombras Jamás las vas a poder Integrar Como la mayoría Que las negamos Las sombras No son malas Conflicto se da Que cuando las negamos Controla nuestras vidas Y nos hacen reaccionar Inconscientemente En vez de responder Conscientemente A la vida Esos son nuestros propósitos Realmente Y es tan simple Como eso Y a veces Queremos Vemos que mi propósito Tiene que ser Como algo bien especial Yo vengo Para como salvar A la humanidad Y superhéroe Y todo eso Yo así me sentía Un tiempo Primero Primero Yo Suficiente Tengo conmigo Todavía estoy Trabajando muchísimo En mí Con mis sombras Y todo Pero ya soy Más consciente Si te interesa Una lectura De tu carta Natal Maya Conocer más Las tendencias A través De un legado Ancestral Con una de las culturas Más enigmáticas En la paz En la tierra Los mayas Desaparecieron Y no saben Qué pasó Venieron de otro lado Nos dejaron un legado Tu carta natal Maya Te ayuda a conocer Las tendencias Cómo integrarlas Tus dones Desafíos Propósito De acuerdo A una sabiduría Ancestral Archivo PDF 50 páginas Años de investigación Literalmente Un libro De tu vida De tu camino De tu vida Y un video Personalizado Compartiendo información La cual es una herramienta Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Que anden comprando Libros de alguien más ¿Por qué no de ti? Si las cosas Quieres que cambien Cambia tú Queremos que todo Cambie Y se acomode Y ya bien felices ¿No? Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Salud Abundancia Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que Ayun Hunapku Evamay Evavó Abundancia 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 Gracias.